Hola y bienvenidos a Lightspeed Spanish. Estoy de vuelta y esta vez estoy hablando de las cosas que no debería hacer un español en Inglaterra. Nos vemos en la segunda parte. Bueno chicos, si tú eres español o española, da igual, y pasas tiempo en Inglaterra, o estás pensando en pasar tiempo en Inglaterra, hay cinco cosas que deberías saber. ¿Qué son? Pues vamos a empezar. Número 1. Cuando estés en Inglaterra la próxima vez, que no pienses en salir a eso de las 11, a las 10 y media, a las 11, a la calle, a tomarte algo de beber. Digo, a tomarte un cubata o una cerveza. Si quieres salir a tomarte algo, tienes que salir a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Mala hora. Y a las 11, imposible. ¿Por qué? Porque los pubs, los bares, cierran a las 11. Pero ese no es el problema. El problema es que si tú sales a las 11, tú vas a ir, estar yendo, como en dirección, bar, ¿vale? Hacia los bares, y vas a ver a mucha gente volviendo a casa. ¿Sabes? Saliendo de los bares, pero gente, vamos a decir, gente hooligan, gente borracha. O, si sales a eso de las 11 y cuarto, a las 11 y media, vas a ver a la gente borracha cenando sus fish and chips o su kebab. Borracha, la gente borracha. El problema. Ahora, gracias a Brexit, tú eres extranjero. Si estás en Inglaterra, siempre has sido extranjero, siempre eras extranjero, pero ahora eres extranjero barra Brexit. ¿Qué quiere decir que podrías entrar en problemas? Con la gente borracha, porque ya sabemos que la gente borracha tiene menos inteligencia. Y no pueden pensar como, bueno, este español, bueno, pasamos mucho tiempo en su país, ¿no? Pasamos tiempo en la costa, disfrutamos de la cultura española. No, están borrachas. Van a pensar, el puto español de los cojones. Y ya, bronca. Entonces, no sales a las 11 a tomarte algo. No, 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 no. Mejor tomarte algo en casa. O mejor salir a eso de las 9. Por ahí. Número 2. Si eres español o española, no deberías usar la misma cantidad de palabrotas cuando estás hablando en inglés que usas cuando estás hablando en español. Quiere decir que, por ejemplo, si tú estás hablando, por ejemplo, en español, vas a ir más o menos a una velocidad de 100 palabrotas por hora, ¿vale? Más o menos. Entonces, si tú tienes la costumbre de ir a hablar a 100 palabrotas por hora en tu lengua materna, mejor en inglés, mejor ir a eso de 20 palabrotas por hora, 15, para no asustarnos. Es que somos ingleses, usamos palabrotas, pero a un nivel, como vamos a decir, a un nivel light en comparación con un español. La peor cosa que puedes hacer es traducir literalmente de español a inglés en cuanto al nivel de palabrotas. Por ejemplo, un español en cualquier día de la semana puede decir, pues, joder, es que me cago en todo, coño. Y en España eso es, no es nada, no es nada. En Inglaterra, eso sería, literalmente, si he conocido a personas españolas que traducían literalmente sus palabras al inglés, no funciona. Porque eso, esa frase de, joder, es que me cago en todo, coño, sería en inglés. No se puede hablar así, en inglés. Entonces, si a ti te gusta usar muchas palabrotas en español, en inglés no. Como mucho, como mucho, la palabra F muy de vez en cuando. Por ejemplo, si tú dices, el puto coche de los cojones, me tiene hasta los huevos, ¿no? Eso, en inglés, sería más como, that blinking car has got me up to here. Es eso, que nada de, that car has got me up to my tits. No, es que no, entre amigos, de vez en cuando, o con una cerveza, con muchas cervezas, claro que sí. Pero en, en una conversación normal y corriente, nada de eso. Tres. Vamos a hablar en serio, aquí. La cultura, aquí en España, se centra, muchas veces, en la comida. De hecho, hay una expresión que es comer bien. Comer bien. ¿Vale? Y, en, por ejemplo, la traducción, la traducción literal es to eat well. En España, to eat well no significa comer comida de buena calidad, elegir bien como comida ecológica y todo eso. No, no. Comer bien es ponerte las botas. Comer bien es llenarte. Tener un cuerpazo de haber comido bien. Vale, y hay una cosa. Se ve muy bien, ¿no? Cuando alguien come bien, especialmente un niño. Cuando un niño come bien, quiere decir, come mucho. Un español, no sé, siente la necesidad de decírselo, de decirlo. Vale, especialmente a los padres. Y decir, joder, qué bien come este niño. Joder, come, qué bien come. Come de todo. ¿Vale? En Inglaterra, si estás en Inglaterra, jamás dices eso. Jamás. Porque es que, yo sé que esto no va a ser una sorpresa, pero no tenemos en Inglaterra, no tenemos el concepto de comer bien como lo tenéis. Si tú les dices a los padres, ese niño que bien come, ¿vale? Pero en Inglés es como, whoa, he's eating well, isn't he? Suena mal. Es como decir en Inglés, hey, that child's a greedy little d***, isn't he? Básicamente es lo que estamos diciendo. Si tú dices, joder, qué bien come, con esa ilusión española, ¿sabes? Sobre todo que tenga que ver con comer bien. Un padre inglés va a pensar, joder, ¿qué estás diciendo de mi hijo? Estás diciendo que es un gordo cómelo todo, ¿no? Entonces, mucho cuidado a la hora de dar piropos cumplidos sobre la cantidad de comida que pueda comer un niño, ¿vale? Peligroso, peligroso. Que no lo hagáis. No lo hagas. Si estás allí, no lo hagas. Venga. Número cuatro. Cuando estás en Inglaterra, tienes que pensar de manera inteligente. Es que hay una diferencia entre el horario inglés y el horario español. Si hay una diferencia, pero realmente no hay diferencia. No hay diferencia, pero, pero, primero, si tú vas a comer con un inglés, ¿vale? A mediodía, vas a estar decepcionado. Te vas a decepcionar totalmente. Porque, porque si comes con un inglés, te van a poner muy poco. Porque a mediodía no comemos mucho. Como mucho un sándwich, una bolsa de parata fritas y una Coca-Cola. Y un español va a estar diciendo, ¿qué cojones me están sirviendo? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? El problema es que todo está como, no sé, todo va mal en Inglaterra. Lo he oído decir muchas veces. Todo va mal en cuanto al horario. Simplemente. Mira, ¿cuál es el horario de un español? Desayunar, un café y un cigarrillo. O nada, nada. Un español no tiene por qué desayunar. Te levantas y cuesta levantarte. Ni hablar de preparar un desayuno. Entonces, ¿qué hace un español? Se levanta, se toma algo, si eso, y ala, al trabajo. Un inglés. Desayunamos a las, no sé, a las seis de la mañana, seis y media, a las siete. Nos levantamos muy temprano. Y luego, a las doce, comemos. ¿Qué hace un español? A eso de las once, a las once y media. Las doce. Almueza. Un español almueza. Baja, baja a tomarse algo en el bar. A eso de las once y media, una tostada, un croissant, un no sé qué, un café. Y realmente es el desayuno, ¿verdad? Se llama el almuerzo, pero es el desayuno. Es el que va a dar las primeras cosas en el estómago. Vale, pues, luego, 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 ¿qué hace un inglés? Pues, un inglés, a las cinco, cena. A las cinco. ¿Y qué hace un español? Mira, yo vivo en España, yo veo que, a veces, a las cuatro, a las cuatro y media de la tarde, los españoles todavía están en los restaurantes comiendo a las cuatro, cuatro y media, ¿vale? Entonces, el sistema es muy simple. Es mi consejo. Solamente tienes que cambiar de chip, ¿vale? Cambiar el chip y pensar que la comida es el almuerzo, luego, a las cinco. Solamente, si eres español, un español en Inglaterra, solamente tienes que aguantar media hora más, una hora, media hora más, para luego comer, porque la cena sí es el plato más grande en Inglaterra. ¿Correcto? Correcto. Entonces, para vosotros, para los españoles, la cena realmente es la comida, ¿sí? Luego, luego, vas al bar, ¿vale? Los ingleses van a los bares y luego, a las once, once y media, salen y se compran los fish and chips, ¿sí? Un kebab. Entonces, siendo español, también puedes comprarte unos fish and chips y va a ser la cena. Para los ingleses es el supper, ¿no? Es un supper. Pero para un español, la cena. Vale. ¿Vais a tener que compartir la cena con unos borrachos? No importa. Pero vais a estar en casa. Vais a estar en casa con ese horario. Entonces, el horario inglés es igual que el horario español. Simplemente, los nombres van mal. En resumen. Si estás en Inglaterra durante ese periodo de Brexit y te sientes como fuera de casa, ¿no? Un poco, sí. No pasa nada. Porque para integrarte en la vida inglesa, solamente tienes que ponerle nombres nuevos a las comidas, callarte la boca un poco en cuanto a las palabrotas y nada más. Y no salir después de las once. Y ya, la vida perfecta, ¿verdad? Entonces, espero que esto os haya ayudado en algo, en cómo portarse bien en Inglaterra. Hasta luego. ¡Gracias!